No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Ay, el dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que intento, no lo voy a escapar de mí Y siento tantas cosas por alejarme de ti El patrón Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel A ti, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel Cuando salgo de la casa me preguntan por ti, cada persona que me encuentra A ti tiene que hablarme, quisiera concentrarme, la mente despejarme, no puedo olvidar, por Dios Ay, mami, ponte mi casa me encanta, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Que no puedo arreglar, que no puedo arreglar, que no puedo arreglarte No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti, tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Más que yo trato, más que lo intento, no logro es taparme, y siento tantas cosas, por alejarme de ti Oye, sabes que, no vinimos a jugar